A ver, ¿quién ha sido? ¿Cuál de los tres ha roto el cojín del sofá? Quiero que el culpable confiese ahora mismo, que levante la mano el que se haya comido el cojín. ¿Has sido tú? ¿O a lo mejor has sido tú? ¿O has sido tú? No, no he sido yo, pero es que soy el único que sabe levantar la mano. Al final me lo como yo siempre. Osito, ¿tú sabes dónde está el bote de nata? ¡Ay, qué susto! No, no sé de qué me hablas. ¡Anda, Josito, que te he pillado! ¡Qué rico está este hueso! ¿Quién quiere comer? ¡Ay, comer! ¿Qué hay de comer hoy? Pues lo de siempre, pienso. ¡Buah! No lo veo. Voy a seguir con mi hueso. ¡Uy, mi hueso no está! ¿Dónde está? ¡Desaparecido! ¡Lo tienes tú! No, eso es una cámara. Te voy a enseñar cómo se salta en el balancín. ¡Vale! ¿Estás prestando atención? ¡Sí! ¡Déjame, que ya lo he pillado! ¡Ay, lo he pillado entero! Y ahí tenemos al último ejemplar del pájaro bicicletero, un animal en peligro de extinción. ¡Hala, ya está! ¡Extinguido! Estamos estrenando nuestro equipo de fútbol americano. Todo nuevo. Los cascos, las camisetas, el balón. ¡Todo nuevo! ¡Sí, todo nuevo! ¡Y el cuadro también! Ahí habrá un cuadro nuevo, pero mañana lo pondremos. ¡Experimento 18! Correr sobre una cinta con una pelota de tenis gigante. ¡Venga, dale! ¡Experimento fallido! ¿Traemos los hondíos? ¡No, mejor no! Mucho más de Jaja Show. El app de Disney Channel. ¡Fuera! ¿Ya la tienes? ¿Ya la tienes?